Este, administrativas, este, no tuvimos, no tuvimos este mayor problema, te podría hacer mención, logramos tener el apoyo de todas las instancias, inclusive se nos sumó la policía estatal, contamos con un C2 móvil, para exclusivamente para la, para las fiestas, con los arcos de seguridad, que te comento, ahí fue donde se pudo detectar, se detectaron dos, cuatro personas, dos con armas blancas que llevaban, eran unas navajas sencillas, pero bueno, son armas blancas que no deben estar dentro de un lugar en donde hay un grupo de gente, y si se detectaron, este, armas y juguetes de las que son de aire, que son muy similares a las reales, en, uno, al final de cuentas no son delitos, porque no es un arma real, pero son faltas administrativas y que pueden ser, este, usadas de una manera, este, incorrecta. Y es muy peligroso también, es muy riesgoso, ¿no? Que alguien, sí, pero, este, digo, el trabajo, el trabajo, no solamente de seguridad pública, hablo de todo lo que fue el comité de organización de las, de las fiestas, y del, y la buena, la buena, este, aceptación de la sociedad que de, que acudió a las medidas de seguridad, y, y bueno, y fueron a divertirse realmente, y eso nos ayudó mucho, ¿no? La participación de la ciudadanía en, pues, en cuestiones de seguridad, avisaron que ya está pasando lo de acá, o oiga, hay un niño perdido, ¿no? Y nos llevaban al puesto de, de, de control, este, lo boceábamos y ya eran entregados a los padres. Entonces, este, este, todo eso en conjunto fue lo que se logró que hubiera, pues, un, una, unas ferias realmente, eh, considero yo, de forma exitosa. Muy bien, hoy en cuanto a, eh, el tema de capacitación, sabemos que hay un programa, eh, primero que nada, pues, eh, la capacitación también va unado a cuál va a ser el, 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 finalmente, el, el personal con el que están contando, y, y, y si hay la, de la academia ya se van a integrar. Hemos platicado sobre el número de elementos que se requieren para este destino, y que estamos todavía, pues, en el sesenta, setenta por ciento, ¿no? Sí, realmente, sí, el, eh, el, el, el Secretario Ejecutivo de la Seguridad Nacional maneja que la cifra mínima, mínima, es el uno punto cinco policías por cada mil habitantes, realmente por la, solamente por la cantidad que se tiene actualmente, eh, de, de habitantes registrados en, eh, en el municipio de Los Cabos, nosotros deberíamos de, 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 de tener en el, en el nivel óptimo, que son tres policías, porque ese es el óptimo, tres policías por cada mil habitantes, estaríamos en el, en el rango de ochocientos policías, nosotros tenemos actualmente quinientos policías, está en preparación, está en constante preparación, pero los que tenemos también tenemos que prepararlos y capacitarlos bien. Entonces, eh, al respecto de, hemos, hemos estado teniendo capacitación en derechos humanos, en el famoso, eh, informe policial homologado, que es muy importante, que de todos nuestros elementos de seguridad pública, e inclusive, de las fuerzas armadas que están apoyándonos y fuerzas federales aquí en el destino, pues que lo conozcan bien, porque en algunas ocasiones, se dieron algunos casos, no son muchos, pero sí, eh, existían, en los que, por alguna falla en el proceso, alguna persona que realmente tenía que quedarse detenida por el delito, por fallas en este proceso, no, no estaba existiendo una justicia efectiva, y entonces es donde empieza a hablar uno acerca de que existe impunidad. Entonces, para evitar este tipo de, de consecuencias ante los errores involuntarios o voluntarios, como sean, pero que quede que, bien determinado cuál es, cuál es el correcto, este, llenado, cuál es la correcta actuación del primer respondiente, entonces, estamos teniendo capacitación constante, eh, estamos por programar también con, con Policía Federal, vamos a iniciar el próximo día nueve de, de abril, porque estamos empeñados en las fiestas, que son, hay bastante trabajo, perdón, en, 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 en la semana santa, este, programas de proximidad y primeros auxilios, porque parte del primer respondiente es la atención prioritaria cuando se encuentran con una persona que se encuentra herida, o que está en riesgo su vida, algo deben hacer como primer respondiente, como primera autoridad para poder, este, garantizar la seguridad y la vida de una persona. Entonces, es constante el, el, el adiestramiento de la capacitación, ya sea derechos humanos, en cuestión de, del IPH, en cuestiones de proximidad, y, este, y bueno, y en sí, es un trabajo que debe ser constante para que podamos tener buenos resultados ante la sociedad. Sabemos que la policía es preventiva, ¿no? Está atento a anticiparse a los delitos. Afortunadamente, ya lo decíamos al principio, más del 90% sobre los delitos de alto impacto ya disminuyó. Pero lamentablemente sigue el asunto de robos a casa habitación, y más ahora que viene la Semana Santa, y, bueno, a escuelas, el problema de escuelas ya tuvimos en las escuelas, y también en redes sociales se ha detectado un número importante de autos o vehículos robados. Es cierto. ¿Qué se está haciendo al respecto? Bueno, en base a los robos a casa habitación y que se están teniendo el programa que nosotros estamos lanzando, lo hemos comentado anteriormente. El de WhatsApp, ¿no? El de WhatsApp. O sea, realmente está dando buenos resultados, y mientras más nos sumemos, mejor resultados vamos a tener. Básicamente son, pues, comunidades. Colonias. Colonias donde están organizadas con un grupo. Ustedes están en el WhatsApp. Sí, yo estoy en cada uno de estos. En cada uno de estos. ¿Cuántos ahorita habrá, cuántos grupos de WhatsApp? Estamos hablando que ahí, estamos hablando de unos 30, entre 30 y 35 grupos. Por plaza. No, en general. En general. Ahora, si nos está escuchando alguna persona de estas que siempre hay, de responsables, afortunadamente, que están preocupados, porque no todo el mundo. Sí, que se acerquen a la dirección general, en la dirección de vinculación ciudadana, son los encargados. ¿Ustedes los ayudarían a convencer a los vecinos? Así es. Tenemos reuniones. ¿Tenemos reuniones? ¿Dentro de este grupo? Tenemos reuniones, y acuden, pues, los jefes de manzana, o las personas, este... Entonces, que te llamen a ti. Que llamen a ti. Oiga, a mí nos interesa que en esta colonia nos juntemos, pero yo solo no puedo decirle, porque a lo mejor no me llevo bien con mi vecino. No, y además, se da una cierta capacitación, se da un cierto material, silbatos, para que, de alguna manera, estén comunicados. Sí, algunos procedimientos. Briefings, que le llaman, una especie de, de, pues, de reglas mínimas, ¿no? Entonces, esto funciona que es como una alerta temprana, ¿sí? Hay un, no tiene que esperar a que algo suceda, con que algo extraño, a lo relativamente normal que ocurre. Que ven ahí un coche que ya lleva varias vueltas, o sea, lo reportan. Recibimos el aviso y acude a una unidad. Entonces, ¿a dónde te deben llamar? A este teléfono que acabas de dar. A ese teléfono. A este teléfono. A este teléfono. Sí. Setenta y cuatro cincuenta. Así es. Centro, cuarenta y cinco, setenta y cuatro cincuenta. C dos. O directamente a la. O puede acudir a la dirección general. Y ahí, este, en la dirección de vinculación, este, ciudadana y prevención. Vinculación y ciudadana. Vinculación y prevención ciudadana. Ahí va a ser, oye, nosotros queremos armar un grupo. Queremos integrar un grupo de WhatsApp en tal colonia. Vamos a organizarnos. Cuando podamos ir a tener una plática, acude la, este, la persona encargada, la directora de vinculación, para generar y empezar a, a generar los contactos y las redes para poder tener ojos en todos lados, Armando. Oiga, oye, este, recomendaciones profesionales para la gente que va a salir de viaje y, pues, deja su casa. Bueno, primero, las redes sociales no es lugar. ¿Quién lo dije? No es lugar para, para estar diciendo que voy a dejar. Me voy a ir y, ¿no?, andarlo ahí, paroleando, ¿no? Primero, primero que nada, este, segunda, bueno, no ser tan, tan obvio a la hora que saco mis maletas, ¿no?, de mi casa, para que se den cuenta que estoy saliendo. Si tengo algunos vecinos en los cuales, sabe, tengo confianza y sé que, que en algún momento van a estar al pendiente de decirles, ¿sabes qué?, tales días no voy a estar en mi casa. Si ves algún movimiento, por favor, este, da aviso a los, avisas o da aviso a las autoridades para que podamos, este, atender. Y, este, para seguir con el tema de whatsappeando, déjame comentarte que también me dijiste acerca de las escuelas. También, este, se está integrando, ahorita hay una, una reunión, este, precisamente. Las vandalizan, ¿no? Este, en Cabo San Lucas. Estamos platicando, estamos haciendo nosotros, eh, recorridos en cada una de las escuelas. Inclusive, hace unos días pasó un evento desafortunado, una escuela. Sí, un puñalado, una puñalada. Y, de forma inmediata, fue detenido por, por las autoridades de seguridad pública, porque estaban en el área haciendo recorrido. Pero, este evento fue en el interior de la escuela. Entonces, eh, estamos cerca. Y, lo que queremos hacer también es, de alguna manera, platicar con las autoridades de seguridad pública. Decirles, ¿saben qué?, estamos nosotros, pero no podemos tener todo el tiempo un policía con ustedes. Entonces, como, como escuelas... Nos decía el, el jefe de servicios, eh, regionales de educación pública, que las escuelas tienen, o no sé si todas, pero un botón de pánico. Sí, pero tiene que ver quien lo apriete. Claro. Entonces, si en las noches no hay nadie, y algo sucede, pues no vamos a saber. Yo tengo entendido, quizá estoy equivocado, pero en, en las escuelas de nivel secundaria, así como hay un intendente, hay un oficinista, hay un velador. Hay un velador. Hay un velador. Entonces, son los, sus hijos son los que van a la escuela de su, de su colonia, de su barrio, que tengan la, la opción de decir, ¿saben qué?, algo está pasando, ¿no?, y nosotros acudimos precisamente, este, en efecto con los, con los grupos de WhatsApp, ¿no? Pues, mira, yo creo que no estaría mal que el próximo martes o miércoles volvamos a platicar, o sea, por teléfono para reafirmar las recomendaciones. Sí, claro. Para los que dejan su negocio, su, su casa. Por supuesto. Sin vigilancia, o la escuela, y, pues, este, que la gente también mantenga esta, pues, propuesta presente, que es la de los que no tengan algún tipo de organización de WhatsApp. Con todo gusto, Armando. Ha funcionado, ¿no? Ha funcionado. Ha funcionado muy bien, porque además de que hay denuncia, hay supervisión. Este, lo supervisa tanto el comandante del sector, si es que no está en ese momento en el lugar, a que el, que la unidad que está en turno acuda, lo supervisa la directora de vinculación y lo superviso además yo, Armando. Si algo no está, si no hay una respuesta adecuada, este, cuestiono directamente, no en el mismo chat, porque estamos hablando ya de cuestiones de disciplina, pero sí, este, por supuesto que soy el pendiente. Ahí está. Gracias a Juan José Zamorano, vamos a estar en permanente contacto. Es importante porque vienen las vacaciones y hay que estar, ahora sí, que a las vivas, como dicen, hay que tener y tomar todo tipo de providencias y precauciones para no dar, este... Para cuidar, para cuidarse uno mismo. Cuidarse uno mismo y cuidar sus pertenencias, su casa, sus coches, ¿no? Disciplina, cuidado, cuando vayan a divertirse y ver que se diviertan bien, que no combinen el alcohol con el volante, que sean respetuosos de su entorno y de las otras personas que también van a... Y que denuncien también cuando lo vean, ¿no? Por supuesto. Que tengan el valor de denunciar, que muchas veces... Hay gente que no se quiere meter y a veces una llamada puede ser muy importante, incluso para la misma persona que no lo hace. Y ahí están las muestras de whatsappeando, créeme, Armando, que la respuesta ha sido muy positiva, los grupos de vecinos organizados hacen una comunidad fuerte y permiten que el contacto directo con sus policías genere confianza y además la posibilidad de la exigencia de que lo atiendan cuando se necesita un apoyo. Muy bien, ¿algo más? Muchas gracias. Muchas gracias al capitán de navío, Juan José Zamorano, quien es el director de Seguridad Pública y Tránsito en el municipio de Los Cabos. Que te vaya bien, suerte. Muchas gracias.